¿Qué es el tema de Carlos Sánchez? Eso es algo que ustedes están viendo, ¿verdad? Sin embargo, insisto, no se ha tomado la decisión, será hasta el día de mañana y les informamos. Lo que queremos es nosotros una coordinación cercana, inclusive, hay que decirlo, a los medios de comunicación, a las y a los poblanos en las actividades legislativas, a la federación y al estado, ¿verdad? Que sea un enlace y creo que hay varios que tienen interés de participar. No, no me toca a mí destapar los que quieran. No, yo sirvié como presidente de comisión y yo apoyaría a quien la mayoría decida, ¿verdad? Y este, quien sea, no hay ningún problema. Pero apoya a la idea de un cambio, que hay una coordinación. Si es necesario un cambio. Oiga, sobre el entreguismo de Carlos, ¿ha sido deficiente? A mí, a mí no me toca calificarlo, ¿verdad? No me toca calificarlo. Este, finalmente es a las mayorías, ¿verdad? ¿Perdón del CEN? ¿Perdón? ¿Perdón del CEN? No, 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 no. ¿Por qué el cambio? Sobre el supuesto entreguismo que les están señalando.